La primera asamblea del año, bueno, hasta ahora todavía no hemos votado, pero bueno, la iniciativa que nosotros propusimos a los compañeros y compañeras es acompañar, valga la redundancia, el paro del 24, que es un paro nacional de Ate y también de la CTA, que después se sumó la CTA, también se ha sumado la CTA de Yasky. Así que creemos que va a ser un punto de unión y de aglutinamiento frente a estas políticas de ajuste. Nosotros recién mañana vamos a tener la tercera reunión paritaria, se rechazaron las dos propuestas que hubo, con muy poca diferencia. Creemos que la distancia entre lo que nosotros aspiramos de recomposición salarial y lo que está ofreciendo el gobierno es mucha. No creemos que mañana vaya a haber una propuesta que realmente podamos considerar. Pero bueno, la idea era juntarnos hoy. Algunos compañeros ni empezaron a ir a las escuelas, los compañeros profesores se reintegran recién cuando son las mesas de examen. Así que bueno, la idea era ver en qué punto estamos, plantear el tema de la unidad como central y bueno, tomando esta fecha del 24. El diálogo se corta cuando el gobierno dice el techo es el 25. Y nosotros sabemos que el aumento de tarifas y el aumento del costo de la vida superó el 40. Nosotros estamos hablando de un básico de 3.300 pesos. Hay gente que cobra menos de 7.000 pesos, que es la mitad de la canasta familiar. Entonces creemos que estamos a una distancia abismal de tener sueldos dignos. Gracias.